Eres el motivo de mi canción Y es que cuando estás aquí, quiero respirar de ti Yo vivo ilusionado Porque tú eres la ilusión Mi amor Hoy contigo soy todo Y vivo por ti Me encantas y adoro Lo que haces en mí Contigo decoro Mi piel de tus besos Me alimento de ti Y empiezo a rendirme en tu amor Oh, 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 oh A rendirme en tu amor Eres la cordura de mi obsesión El buen remedio de esta condición Eres lo que quiero ser Mi sol en el atardecer Yo vivo ilusionado Porque tú eres la ilusión Mi amor, oh, 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 oh Hoy contigo soy todo Y vivo por ti, me encantas y adoro Lo que haces de mí, contigo de color Y pierdo tus besos y alimento de ti Y empiezo a rendirme en tu amor Hoy he vuelto a sentir Siento que quiero vivir Mi regalo de Dios Hoy contigo soy todo Y vivo por ti, me encantas y adoro Lo que haces de mí, contigo de color Y pierdo tus besos y alimento de ti Y empiezo a rendirme en tu amor Oh, 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 oh A rendirme en tu amor Oh, 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 oh A rendirme en tu amor